Chicos, estamos de regreso con nuestra querida mascota, el gatito Juan. Juan, ¿cómo has estado? Cuéntame. Muy bien, ¿y ustedes, chicos? ¿Cómo han estado? Chicos, la vez pasada que jugamos con Juan, vimos que se puso todo loco. Y lo quería regalar con una tía. Pero, a ver, a ver, a ver, estamos. Vamos a estar ahorita con Juan. Vean, vean que está un poquito mugroso. La verdad es que Juan está un poquito mugroso y sé que tiene hambre. De hecho, todas sus necesidades están vacías. Quiere dormir, tiene hambre, quiere jugar. Así que primero vamos a bañarte, ¿ok? Vamos a bañarte porque estás muy cochino, la verdad. Vamos a agarrar un jaboncito y, miren, vamos a empezar a llenarlo de jaboncito por aquí. A embadurnarlo. Así, taca, 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 taca. Y cuando ya tenga este lleno de jaboncito, vamos a ponerle un poquito de agüita, ¿vale? Para restregarlo un poquito. A ver, y ahí está. Eso, me lo le gusta, ¿eh? Le gusta. Creo que los gatos no se vayan así, se vayan con la lengua. Pero al parecer, ya saben que este gato está medio raro. Es más, nada más véanle la cara. Creo que le eché un poquito de jabón al ojo porque los ojos los tiene rojos, muy rojos. ¡Mamá, quiero jugar! ¿Quieres jugar, Juan? ¿Quieres jugar antes de comer? Ok, bueno. ¿Quieres jugar, Juan? Al parecer, vamos a ir a la sala. Ya estamos a la sala aquí. Y pueden ver aquí que tenemos nuestra propia PC. Así que podemos darle en jugar. Ok, tenemos dos jueguitos para jugar con Juan, chicos. ¿Qué podríamos jugar con Juan? Vamos a jugar los dos. Pero primero vamos a jugar este. Porque la verdad es que Juan... ¿Cómo se jugaba? Ah, ok. Ok, tenemos que tener mucho cuidado de no... De no tocar las rocas. Ok. Tenemos mucho... Vamos a tener mucho, mucho cuidado de no tocar las rocas. Porque si no, Juan va a perder. Y nosotros también vamos a perder. Y pues como que no está... Está bien que perdamos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo todo súper cool. Pero si está muy... ¡No! ¿Y ya perdí? Y ya perdí, chicos. Y ya perdí. Juan, ¿en serio no sabes cómo manejar un yate? No, no sé. Pues deberías aprender, ¿eh? Porque si no, vamos a andar chocando todo el tiempo. Pero, chicos. Ahorita que después de jugar con Juan... Vamos a darle de comer a Juan, ¿ok? Ya saben que tenemos... Miren. Tenemos en el refri... Tenemos una querida cucaracha. Una salamanquesa por aquí. O como lo llamen en otros países. Que la verdad no sé. Tenemos un lindo pescadito. Tenemos leche. Un sándwich. Una ratita. Y tenemos muchas cosas. Pero quiero que vean nada más aquí abajo lo que tenemos. Tenemos una bebida un tanto venenosa. Algo que no puede tomar un gato. Y tenemos una cura. Así que después de jugar, chicos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué le pasa a Juan? ¿Qué le pasa a Juan después de tomar el veneno? Y miren, para los que no vieron el primer video, quiero que vean nada más los ojos de Juan después de cerrar el refrigerador. ¡Véanle los ojos a Juan! ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? Otra vez. Ahí les va. ¡Véanle los ojos a Juan! Juan, estás loco, la verdad, ¿eh? Yo sé que eres un gato medio, medio raro. Tal vez si ni siquiera eres humano. Pero, pues ya lo tenemos aquí. Mi tía no lo quiso. Así que vamos a adoptar a Juan. Juan ya se va a quedar con nosotros, chicos. Ok, y a ver, vamos a ver si podemos por lo menos llegar a 30, al nivel 30 con este juego. Pero es que sí está un poquito difícil, ¿eh? La verdad, sí está difícil el no perder jugando aquí con el yate. Alá, pensé que iba a perder, pensé que iba a perder. Y es que cada vez creo que va más rápido, chicos. Entonces, entonces no sé. No sé si sí lo vamos a hacer. ¡Ay! Ok, ok, ok. ¡Ay, ya perdí! Ya perdimos otra vez, Juan. ¡Ay, miren! Tenemos el récord de llegar a 30. No, ahora nuestro récord es de 33. Ok, a ver, vamos a probar el juego de Flappy Juan, dice aquí. Flappy Juan. Ok, a ver. Tenemos que procurar no chocar con los tubos de aquí. Y vean, Juan, está volando. Parece superhéroe. Por la posición en la que está, Juanito. La verdad es que está medio loco, ¿eh? Yo sé que capaz sí eres un impostor y no eres un gato de verdad. Pero vamos a ver, vamos a ver hasta dónde pude... ¡No! No se vale. Vamos a intentarlo otra vez, chicos. No se vale. Creo que llegué a 12. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Chicos, ustedes también pueden descargar este juego, ¿eh? Les voy a dejar el nombre abajo en la descripción. Pero si pueden descargar este juego, ustedes... ¡Ay! A ver, ¿cuánto es su récord? Vean, mi récord es de 43. Y, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Diego, Luana, Nati, Julie, Angeli, Claudia y Chelsea. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Chicos, también saben que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Y saben que si hacen todo eso, me pones muy feliz. Así que muchísimas gracias. ¡Vamos a tratar! ¡No! ¡Justo perdí! Vamos a tratar una última vez de llegar al récord que... Bueno, o romper mis récord que es de 43. ¡Ah! ¡43 tubitos! Pero no creo, ¿eh? Porque la verdad es que está muy difícil. Está muy difícil. ¡Ah! Está muy difícil. Paso así de los tubitos, chicos. Vean. Ok. Ok. Sí podemos. Chicos, sí podemos. Yo sé que confían en mí. Denle like si creen que voy a poder hacerlo. ¿Ok? Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien. Vamos perfectamente bien. Ok. A ver. Chicos, tengo miedo de perder. No quiero perder. ¡Ah! Chicos, ya casi. Chicos, ya casi. No puedo perder ahora. ¡No! ¡Oh! ¿Vieron eso? Creo que lo toqué, pero no pasó nada. ¡Ya lo logré! Ya rompimos el récord, chicos. Ok. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. 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 Chicos, seguimos, ¿eh? No vamos a perder. Seguimos. Seguimos, chicos. Seguimos. Pon en los comentarios hasta qué número crees que voy a llegar, ¿eh? Porque ya estoy en 59. Dime en los comentarios hasta dónde crees que voy a llegar. Rápido, dilo. Antes de que pierdas. Si es que pierdo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. No puede ser, chicos. Soy muy buena en este juego. Pero ¿qué acaba de pasar? Chicos, que soy muy buena en este juego. ¡No! Ya perdí. Chicos, llegué a 77. Chicos, la verdad me cansé, ¿eh? Juan. Estuviste bien jugando esas cositas, ¿eh? La verdad. Gracias, mami. Ok. Está raro que me digas, madre. Este, vamos a decir que somos hermanos, ¿ok? Pero está bien. De nada, de nada. Ok. Ahora Juan tiene hambre, chicos. Tiene hambre. Y ya saben qué es lo que viene. Pero antes de darle esta bebida que Juan no puede tomar, vamos a darle de comer algo más, ¿ok? Vamos a comprarle un ratoncito. Este, para que juegue con él. Sí, claro. Croquetas. No, a mi gato no le voy a dar croquetas. Le voy a dar una... Voy a comprarle una lagartija y un vasito de leche. Y ya tenemos nosotros aquí una cucarachita. La comida principal va a ser el ratón. Vean cómo está listo Juan para comer el ratón. Y... Y... Ok. Juan, ¿listo? No, la verdad es que está mal que comas ratones. Pero, ¿qué te puedo decir? Ok. Listo. Una, dos, sí. Ok. Se lo comió, pero rapidísimo, chicos. Ok. Voy a darte... Este, ¿te gusta la lagartija también? Voy a darte una lagartijita, ¿ok? Ok. Ya está bien. Vamos a dejarlo así. No, bueno, no. Vamos a darle una última cosa que es la cucaracha, ¿ok? Va. ¿Listo? Ay, chicos. A mí no me gustan las cucarachas. O sea, no de comer, ¿eh? Simplemente si la veo es como de... No me gusta. No me gusta. Pero, chicos. Ahora sí. Viene lo que hemos estado esperando todo este tiempo. El veneno, chicos. Él está listo para tomar esta cosa. Esta bebida que, pues, obviamente nadie debería de tomar. No. No hay que acercarnos a esto. Vamos a decir que es un refresco de manzana. Juan es alérgico a la manzana, chicos. Y no puede tomar esto. Pero vamos a ver qué pasa, ¿ok? Yo la verdad no sé. No sé. Este gato sabemos que está poseído. Porque cuando va a dormir... Vean nada más. ¿Quién duerme así? Este no es mi gato, ¿ok? En verdad no eres un animal. No eres un animal. Tú vienes de otro mundo. Pero, chicos. ¡Listos! Ahí va. Una. Dos. Tres. ¿Qué? Chicos, no deshicimos de Juan. Pero regresando otra vez con él, quiero que vean esto. ¿Qué es esto? Este no es mi Juan. Este no es mi Juan. Está rojo y tiene los ojos completamente negros. No entiendo qué le hace... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres una lechita, Juan? Ok. Juan sigue comiendo. A ver, vamos a comprarle una cucaracha. Atún. El atún sabe rico. Y vamos a comprarle un sándwichito. ¿Ok? A ver, Juan. A ver. ¿Quieres el sándwich? Eso te va a calmar, Juan. Chicos, chicos. No puede ser que Juan... ¿Qué le acaba de pasar a mi Juan? ¿Puedo bañarlo? ¿Le puedo quitar ese color rojo? A ver. Lo bañamos, lo bañamos, lo bañamos. Chicos, Juan desapareció. Este no es mi Juan, chicos. Este no es mi Juan. ¡No, Juan, por favor! No, perdóname la vida. Perdóname, Juan. Perdóname. Voy a regresarte a como estabas. Pero antes, ¿quieres dormir? Ok, Juan, voy a dormir. Sigue durmiendo como demonio, chicos. Chicos, y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.